Con la participación de 300 marcas restauranteras, yo inicio el programa Restaurant Week, que se realizará del 3 al 19 de marzo, donde los platillos tendrán un costo de 109 pesos. Carlos Campos Achach, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, indicó que estas promociones permitirán a todos los meridianos tener la oportunidad de conocer muchos restaurantes que no se habían animado a probar o pensaban que eran caros. Por su parte, el alcalde de Mérida, Mauricio Viladozal, destacó que este año incrementó el número de restaurantes participantes, pasando de 270 a 300. Indicó que el año pasado, poco más de 600 mil personas acudieron a los restaurantes participantes, dejando una derrame económica de 60 millones de pesos. Estas semanas no son tan buenas comparadas con otras del calendario. Y qué bueno que en este año, donde Mérida es capital americana y la cultura, que también nuestra gastronomía también sea una parte importante. El primer edil indicó que gracias a la promoción que se le ha dado a este programa en las redes sociales, hay personas de otros estados interesados en conocer de qué se trata. Y hay gente de Campeche, de Tabasco, de Quintana Roo, preguntando, oigan, ¿qué es eso del Restaurant Week? Y esto es algo que desde un principio quisimos hacer. Un Restaurant Week empieza con el mercado local, con los meridianos, conociendo otros restaurantes, conociendo otras opciones culinarias que normalmente no se atreverían a ir, por su presupuesto, porque no lo conocen, pero que también a mediano y a largo plazo podamos aspirar como el Restaurant Week, pues como una oferta, como parte de la oferta turística de la ciudad. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Georgina Vazelis, Notivision.